Punto de información, Asambleísta Fausto Callambi. Muchas gracias, compañera presidenta. El artículo 369 de la Constitución establece un ideal de la seguridad social. Y en el ideal de la seguridad social está el seguro de desempleo. Ojalá podamos consolidar las 11 prestaciones que los constituyentes de Montecristi definieron en esta Constitución. Y me parece nada coherente con esta gran posibilidad que tenemos de lograr una prestación más frente a contingencias que el trabajador tiene y puede vivir. Así que este ideal de la Constitución, el 369 hay que cumplirlo. No es que dice únicamente cesantía, tenga cesantía. Dice cesantía, seguro de desempleo, seguro de riesgos, seguro de maternidad, paternidad, jubilación. Ese es el ideal de la seguridad social que tenemos que alcanzar. Pero el problema no es del país. Miren, tengo en mis manos la perspectiva social y de empleo en el mundo de la tendencia. Año 2015. Miren, ¿cuál es la perspectiva en el 2007? En economías avanzadas, el 7% de desempleo en el 2017. De las economías en emergencia, el 5.2. Estados Unidos va al 5.2 de desempleo. La Unión Europea, al 9.5% de desempleo. Italia, al 12.3% en el 2017. Rusia, 5.4% de desempleo. Latinoamérica, en Latinoamérica, el 6.8% es la tendencia en el 2017. ¿Por qué negar tener una prestación frente a estas contingencias? Porque la crisis del mundo del 2008, del 2009, la del 2009, del 2011, no se resuelve, aún no está resuelto. Por eso es importante generar esta prestación. Y además, de acuerdo a la OIT, que hace un análisis, dice que cumple un rol anticíclico el seguro de desempleo. Cuando la economía entra en recesión y el desempleo aumenta, lo mismo sucede con los recursos gastados por este concepto. Por el contrario, cuando la economía vuelve a crecer y se genera puestos de trabajo netos, el uso de este beneficio cae. Cumple un rol de estabilizador. Por eso es importante el seguro de desempleo. Decirles a ustedes, queridos compañeros y compañeras, el seguro de cesantía ya es parte de nuestra seguridad social. Pero todavía no cuaja el ideal establecido por el constituyente. Todavía nos falta como el seguro de desempleo. Por eso no vamos a dudar en tomar decisiones de esta manera para crear un seguro que nos permita enfrentar contingencias futuras. No sólo problemas de aquí de Ecuador, de Latinoamérica, como he demostrado, es tendencia del mundo. Muchas gracias, compañera Presidente.